Bro, estás meando en mitad de la pista de baile, que asqueroso que eres Que asqueroso que eres, loco ¿Qué te pasa? Vale, vale, que te den ¿Qué? ¿Qué haces? Es que P, tranquilízate Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más aquí de Marro Regresamos con Cyberpun 2077 Y como ya dije, en este capítulo vamos a hacer lo que serían Las misiones secundarias, pero primero y antes que nada Vamos a terminar con lo que sería La misión anterior que era de Cuentame en Cuento Luego de rescatar a Evelyn Este... Nos dimos cuenta de que la habían este pepeado O sea, es que la habían... Es que la habían dejado hecha mierda, ¿sabes? Creo que ni siquiera va a ser Evelyn una vez que se ha recupeado, ¿cierto? Pero bueno, este... Vamos a terminar de hablar con Judy Y aquí fuimos a rescatarla con Judy Y a ver qué tal, ¿no? Espera ¿Sabes cómo contactar a los hijos del vudú? Sí, es verdad ¿Por qué te interesa? ¿Por qué? ¿Te preocupa que les dé a Evelyn? No No confía en ti, pero... Bueno, si hubieras querido vengarte de Evelyn Ya lo habrías hecho ¿Y por qué estás preocupada? Es que... Quiero que las cosas te salgan bien ¿Tienes un plan? ¿Tienes un plan? Preguntaré por ahí Llamaré al señor Hans Podría conocer a alguien Que conozca a alguien Mira, los hijos del vudú No se fiarían ni de un gato Que se colara en su territorio Pero alguien tiene que saber cómo Pues buena suerte Espero que no la necesites Gracias, Judy Al contrario Gracias a ti, V Eres... Eres buena persona Evelyn nunca pudo ver más allá de las apariencias Si te hubiera conocido un poco mejor, pues... ¿Quién sabe? A lo mejor las cosas se daban de otra forma A lo mejor igual yo la salvaba a Evelyn, eh Pero bueno, esta es arrastrada sonada aquí Ehm... ¿Quién más hay acá? No sabía que le iban los robots Chisimenotas Ok, este cortito lo voy a leer, ok Olvidé cambiar las notificaciones en el medidor de presión Añadir un reinicio automático al encenderlo El módulo de rastreo volvió a congelarse bajo el agua Me cae que el estuche impermeable está bloqueando la señal Ehm... Solución a hacer una abertura para una antena Se pierde la conexión en el barómetro Cuando se fija en modo batimetría Solución a llegar una señal automática Para revertirlo a la posición previa a la pérdida de conexión Eso sí que es la leche ¿Crees que lo usará para relajarse? Después de tirarse el día editando porno hardcore No me sorprendería Jajaja Oh, interesante Esto parece un puto museo de antigüedades Entonces te sentirás como en casa, carroza La pava tiene buen gusto ¿Es lo único que se te ocurre? Y es mageta 6 sobre 10 Muelo en contra del procesor Cambio un bot único Aún en desarrollo No sé qué era ese bot Supongo que lo veremos más adelante ¿No? Ah, reconfiguración y sinapsis Supongo que esto debe ser cuando Va a ser las Neuros ¿No? La UD Que es como el VR ¿Sabes? El relé virtual Pero mil veces mejor ¿Sabes? Más disfrutable Pero aquí hay más esas cosas ¿En serio? ¿Qué de acá? Vaya, vaya, vaya La saga Bushido En formato Neuro Las tres primeras Son piezas de coleccionista ¿Qué? Sala Bushido Saga de películas Bushido Pero en Neuro ¿No? O qué? Ok, hay un montón de mensajes Ok, voy a pasar completamente Lo leeré luego ya Cuando venga a la casa de Judy de nuevo Yo Judy, nos vemos Yo precioso Me gusta, es lástima que seas lesbiendo Lástima que seas lesbí Porque no puedes tener relaciones con Vi ¿Sabes? Cuando es hombre Si Vi fuera mujer Entonces sí, ¿sabes? Ok, llama el señor Hans Me dice ¿Hola? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Pero Antes de ir a las misiones principales Como ya dije Voy a hacer las misiones secundarias Ok Y quiero este Quiero antes que nada Hablar con Wakako Ok Recoge la recompensa de Wakako Eso es lo que voy a hacer Ok Por el trabajo que hicimos con Jackie Hace tiempo Pues vamos a recogerlo Ok Oh, que bonito lugar vive Judy Es un lugar pequeñito Pero Bastante austero Pero bueno, sirve Pero antes Quiero ver el tema de los mensajes Ok Takemura dice De noche Desde la aborida Desde la aborida Pasado el quinto bambú De la cabaña El zorro sale a cazar Sacie su sete en la brevedero Mientras espero tu llegada Se refugia la sombra De los cerezos en flor El zorro es celoso Solo emergerá Cuando estés seguro De que el agua No está envenenada Mete la mierda Tío raro Takemura Merca aficionado Sí, soy Takemura Te elaboré un desechable A través de una conexión segura Pero pensé que sería mejor Usar el código secreto Que he creado Sospechaba que te quedaría grande Reúnate conmigo En los muelles de la calle Channel En Japantown Hablan en código Sabes Bueno, bueno Espérate que la moto Se va volando Te hablo por un desechable Ven de noche Si te has seguido A regato de presencia Si nadie te ha seguido A regato de presencia Esto es más comprensible No es demasiado complicado No es demasiado complicado Entendido Nos vemos Adiós Adiós No te metas en mi camino Voy a activar la radio Un poquito Porque quiero Quiero escuchar música A ver Me choco con todo el mundo Aquí Lo que la moto Ya que es complicado De hacerla Manuevra De manuevrarla Parece sencillo Pero es sencillo Si alguien se piensa Que es sencillo Manuevrar la moto Ya que no lo es Es complicado Los coches Y la moto Giran muy duro No te metas en mi camino No te metas en mi camino Espérate que me pase de largo Y de aquí Hacemos misiones secundarias Por ahí Que están Hacia afuera Y ya está Ah ya está Es por que derrama bastante Es por la lluvia Por favor Hacemos una más sencera disculpas Me complace informarle Que su vehículo Ha sido reparado Tras sufrir Un desafortunado Accidente Voy a encontrarlo En su vareja Listo para su uso Le deseo Un buen día Y muchos kilómetros Sin colisiones ¿Están de la main? Bajamos ¿Cuánto falta vacío este lugar o qué ha pasado aquí? ¿Estás tú aquí de nuevo? Ahorita no, nena El chanel de Pachinko de Huacaco Aquí es donde se entrega monedas, ¿no? Huacaco Huacaco, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Tenemos un negocio sin finiquitar ¿Te acuerdas de Sandra Dorset? Esas cosas no las olvido, V Los negocios nunca se olvidan, ¿eh? Aquí tienes tu recompensa Y verás que hay un buen extra ¿3.000? Ve a ver a un matasanos Te pondrá un dermoimplante compatible con armas inteligentes La especialidad de los garras de tigre Ok, háblame de Westbrook ¿Maridos? Tenían buena posición en los garras de tigre Mandaban en Japantown ¿Qué hacían? Lo que daba más edis y tenía más tirón Vender sexo y tech en el mercado negro Si no te lo pregunto, reviento ¿Cuántos maridos has tenido? Cinco Y todos murieron antes de tiempo Una tragedia familiar Lo mataste tú, güey ¿Tienes miedo de que esa tragedia te alcance? Tengo que vivir como sea Por mi muerte Wow, mira las piernas Mira las piernas Tiene tatuajes Nueve hijos Tiene esa en Huacaco Está en Huacaco Cuidado Recoge tu recompensa En el inventario de la tienda El matazornos de Cassius Reitler Vamos a ir al matazornos Ok, quiero ver qué tal Y creo que hasta donde se me puede Portear, ¿cierto? Con esto de aquí Ya ves Viajes rápidos Ok, ya está Vamos a usar el viaje rápido hasta aquí ¿Dónde me queda más cercano su... Por acá, ¿no? Debe ser Este de aquí El que es en la calle Y vamos a recoger la recompensa También quiero buscar el arma El arma que justamente tengo aquí El arma de Skippy Que sería el arma inteligente Que hace un huevardo de daño Y que te ayuda bastante Así que Este... Vamos a ir a buscarlo En la parte de... Westbro creo que se llama No, Haywood Haywood Y ese es más o menos donde está Aguanta, bro ¿Quién es? ¿Quién me ha llamado? Claire Ruiz El prato de Wakaco ¿Quién me ha hecho Wakaco aquí? ¿Quién me ha hecho Wakaco, loco? Wakaco, Wakaco El dinero ya debería ser en tu cuenta Pero tengo algo más para ti Un enlace personal Bepersla, Cassius, Raider Un matazón Que tiene una línica en Watson Además, en el enlace personal También vale como un tatuaje De nada Hola, soy Claire La camarera de Afterlight En el bar no paran de hablar de ti Así que he pensado que busco piloto Para carreras callejeras ¿Qué te parece? ¿Nos vemos y hablamos? Suena cojuno ¿Dónde? Ah, esta misión de aquí Ya me acordé también, ¿eh? En mi taller de arroyo Te paso ahora los detalles Y no estoy... Es que... He salido un momentín Así que espérame Y no te olvides Que curro por la noche en el bar Chao Ok, pero antes de ir ahí Quiero sacar mi recompensa Buscar el arma que necesito Y hacer unas misiones secundarias por ahí, ¿no? Casi te atropello, loco La lluvia te hace que arrapas demasiado, ¿eh? La lluvia te hace que arrapar a un huevardo ¡Uh! A mí me encantaría vivir en una ciudad como esta, ¿eh? O sea, es una mierda el dado, pero... Me encantaría bastante vivir acá En el futuro, al menos, ¿eh? No, no quiero morir A todos los subscoms del NSPD Orden de búsqueda para sospechosos de crimen organizado cerca de la calle Arroz y la vía Shipyard Chetarreros liderados por Yelenas Sidoroba han asaltado a varios indigentes Te desdospiché que Yelena está armada Y es peligrosa El gobierno de NXXX te ha ofrecido una recompensa para neutralizar la amenaza Me encargaré entonces, ¿eh? Ahí está Y está Y estaremos enemigos, ¿ok? ¿OK? ¡Ah! 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 Loco No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas ¡No tengo balas! voy a ponérmela con Gou y ya está wow no se entera de nada esta people no quiero morir de manera silenciosa y todo ya estás seguro bro no te preocupes ahí está todo seguro que me dices por aquí no motos amigo ya estamos ok ya es demasiado vacío este inventario a ver este me da más cosas eh dado que sea el propio regalo del juego que sería como la chaqueta de logo y demás que son parte de The Witcher eso lo voy a dejar por ahí ok no lo voy a tocar que sería de mozno y es el curro ya de los de los que asaltaban a los indigentes ¿sabes? hola uy ¿cómo va el negocio Cassius? no puedo quejarme Magstack asaltó a unos matasanos clandestinos desde entonces la clientela ha aumentado y mis precios también ¿coincidencia? dímelo tú a ver qué vendes lo que tú quieras me habían dado algo nuevo ¿no? ¿crees que me habías dado regalo? algo para los ojos ¿no? porque ahora en un bolo frontal está muy caro eso de ahí loco ah que parece un tatuaje ¿no? me dijo ¿qué hice? 14 de reputación para comprar esta mierda dice WTF man no tengo reputación ¿eh? el tatuaje es de marca adhérmica te permite usar el módulo apuntado inteligente a las armas inteligentes conecta directamente el implante óptico del usuario con el sistema de armas ofreciendo seguimiento de datos en tiempo real te permite usar el módulo apuntado inteligente a las armas inteligentes y ya ¿seguro que quieres comprar y equipar este implante? sí ¿y esa qué? claro es la que me había dado Víctor pero tampoco es como que sea tan bueno ¿no? sí o qué porque eso cuando pesa eso no pesa nada ¿no? pero el otro me ofrece un un contacto con armas inteligentes ¿sabes? lo cual está bastante bien lo que me dio Víctor solamente me hace rebotar las balas o sea que tampoco ni tanto creo que por ahora algo común está bastante bien yo tengo 5000 me he quedado pobre loco el tatuaje era lo que me había dado el Wakakoa por cierto por esta parte de aquí creo ¿eh? la conexión la conexión es todo bueno mucho texto muchísimo texto loco paso es más creo que incluso por aquí abajo hay enemigos pero primero quiero sacar el arma de este de este Haywood ¿ok? justamente es un curro secundario que dice peligro muy alto negocios que no saldrán en portada favores tareas sencillas y encuentros fortuitos ok entonces sería en esta calle sería entonces viniendo por aquí corres 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 corriendo corredo hay mucha gente no hay mucha people mucha people fuera de bitches que voy a recoger mi arma soñada que bonito aquí la tienda y todo con los caparates entonces vine por aquí y vas a encontrar estas cajitas ok sal de las cajas y aquí sería la persona aquí un cadáver no se conoce de nada dice pulso nada causa de la muerte desconocida no hay datos y presunto asesinato abandonado en la zona para que la policía no sospeche de ti y ya está y cogemos el arma llamada Skippy es un arma inteligente ok y su habilidad fuerte es que se dirige hacia el objetivo gracias a microproyectiles de autoguiado ok eso está bastante bien ahí está Skippy ¿qué coño? aumentando volumen en un 33% huellas nuevas detectadas ¿qué coño eres tú? pregunta de usuario especificaciones técnicas arma inteligente HJKE 11 con IA integrada modelo experimental Skippy 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 ¿estás de coño? Skippy ¿me lo dices en serio? aumentando volumen en un 66% ¡no hombre! no estoy sordo entendido audición normal posible problema CI bajo reducción de velocidad de diálogos en un 33% me llamo Skippy pienso que soy no es solo que no es solo que eh da igual ¿el tipo del contenedor es tu dueño? comprobando memoria recursos disponibles 100% archivos borrados manualmente causa probable robo dueño original sin datos posible solución ninguna ninguna supongo Mozart te llevo conmigo procesando petición sin objeciones nos vamos a pasar bien Skippy vas a vivir un millón de aventuras ¿te puedo cambiar el nombre? no ¿por qué no? si ahora soy tu nuevo dueño aumentando volumen en un 300% perro me dejas sordo perro me dejas de sordo ¿aún están activas todas tus funciones? ejecutando diagnóstico del sistema resultados en unos 47 segundos ¿qué? ¿qué haces? una melodía reconfortante bam bam bidam bam bam bidam bam bam bidam ¿qué puedo hacer? ¿y qué puedes hacer? aparte de cotorrear sin parar función principal puntería automática en caso de amenaza crítica para usuario capacidad de disparo autónomo por favor escoge un modo de funcionamiento primer modo pacifista abraza árboles apuntaré a las extremidades inferiores del enemigo segundo modo ojo esto es importante asesino implacable apuntaré siempre a la cabeza ojo aquí es muy importante esto de aquí porque ¿qué es lo que pasa? si yo pongo asesino implacable es decir que apunte siempre a la cabeza va a estar rotísimo el arma pero ¿qué es lo que pasa? que cuando llegas a las 50 muertes a las 50 kills lo que va a hacer es que va a cambiar modo pacifista y no lo vas a volver a poder cambiar de nuevo jamás o sea lo vas a volver prácticamente inútil entonces lo que vamos a hacer es ponerlo primero en pacifista para que apunte al cuerpo sin matar pero una vez que agarramos que tengamos las 50 bajas pues vas a cambiar a modo asesino implacable para siempre y ahí es cuando vas a ver que va a estar rotísimo así que vamos a darle a pacifista abraza árboles ok este y ya está creo que escogeré pacifista abraza árboles configurando pam pam pidan pam pam pidan y eso no te lo dicen aquí pero más adelante te das cuenta modo seleccionado pacifista abraza árboles disfruta viciando a tus enemigos viciando a tus enemigos pues ya está ojo que tenemos aquí una de las armas más interesantes y rotitas del juego lo que voy a hacer ahora entonces es tenerlo bien equipado lo voy a dejar aquí en el 3 a Skippy la metralladora me la voy a dejar aquí creo que la metralladora la metralladora me la voy a dejar ahí ¿cuántas balas tengo? 182 balas pero en la piso la tengo 300 así que vamos a meter unos cuantos mods hace que tu arma sea no letal para causar daño a los enemigos en un 3% sin matarlos aumenta el daño en un 3% creo que incluso lo voy a quitar a esta arma de acá espérate le voy a quitar el mod de esta de acá lo puedo quitar o que acción bloqueada como que acción bloqueada bro como que acción bloqueada man tengo que ir a comprar mods entonces en fin ya tenemos esta arma de aquí no está nada mal es una arma bastante buena que dispara así como se puede dar cuenta not bad y ya lo probaremos más adelante si no habla con misty vamos a ver con misty ok está muy lejos no misty ok oh ya me acuerdo ya de este man claro este de acá es un es un psicopata que tiene va con katana y te mata de una paso paso este man vengo por aquí y me voy al menos me lleve lo que estaba ahí sabes por aquí tendríamos uno de estos grafitis aguanta que por aquí hay disparitos que dice este de acá datos un carro de tigre mira vamos a probar skip polis introducción cualquier actividad ilegal como robar o agredir civiles hará que la policía necesite una recompensa porque me pone recompensa a mí se les está ayudando al suelo los polis también son malos o que pero ustedes me están disparando gracias gracias pero no le quise matar al poli pero no le quise hacer nada al poli loco bro no le quise hacer nada al poli los polis me empezaron a disparar sabes quiero una muerte limpia no pasa 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 meto a la vuelta déjame entrar rick ok ok aquí nadie aquí nadie me busca creo que tal como estas Vic tengo tengo algunas preguntas sobre silver han y este chip no soy un experto pero dispara ¿por qué vuelvo a vivir los recuerdos de Johnny? ahora los dos compartís el cerebro tiene acceso a tus sentidos percepciones y a algunos recuerdos igual que tú puedes satisfar algo de los suyos después de un tiempo no sabrás de quién son ¿qué tal el negocio? no me quejo los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios siempre que lleven lo último en implantes me alegro de que Misty te eche una mano lleva bien tus lloriqueos si alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida ¿sabes qué? diría que eres el único en Night City contento con lo que cuando llegas escúchame y no te rías estoy viendo unas movidas raras por todas partes son como pintadas pero sé que no son reales será un fallo de Kiroshi habrá que verlo no, no tienen mucho detalle para ser un fallo más bien parecen símbolos entonces es el biochip el cerebro no puede procesar tantos datos o eso o ha llegado a la corteza ¿puedes hacer algo? nada salvo decirte que te libres de ese chip ya vamos con Victor ok nos vamos hay que hablar con Misty ok arriba hay un mural de tarot creo no sé dónde pero arriba suene por el ascensor debe ser ¿no? he tenido una visión rara por la calle parece tu especialidad sí como era la he escaneado mírala un arcano mayor del tarot has visto una señal de un poder superior arcano mayor ¿qué es eso? arcano mayor es una carta del tarot un arquetipo la forma simbólica del conocimiento una etapa en tu vida muchas cosas o sea que un poder superior se está comunicando conmigo a través del tarot o con silver hand o con ambos ya que ahora sois un ser único y en armonía pues ya podría ese poder superior andarse con menos rodeos bueno el mundo es un laberinto de ilusiones no es fácil que la luz penetre en la prisión de nuestra terrenal existencia genial pues ya me dices tú que hago con una señal que no entiendo y un poder del que no sé nada prueba a buscar más de esas el tarot te señala una senda síguela y quedo con otras pero sigo sin saber qué debería hacer con lo que me encuentre busca más imágenes todas tendrán alguna conexión con el lugar en el que las veas y reflexiona sobre ellas en mi opinión están para ayudarte a descubrir la verdad descubrir la verdad no es lo que más me preocupa ahora mismo llegará un momento clave en el que tendrás que elegir un camino entonces lo entenderás no sé vuelve cuando descubras más te ayudaré a descifrar lo que has visto está bien viste dos de veinte son poquitos podría ir incluso a sacarlos a todas pero bueno voy a subir primero porque ahí arriba hay un hay un símbolo de estos del tarot y ahora qué tal ¿no? meto un pequeño chutecito y ya está son veinte símbolos que están repartidos por toda la ciudad por toda Nike City puedo ir a por ellas pero todavía no lo voy a hacer ir a por este de aquí que está cerca que me agarra de camino y ya sabes el mundo el mago el mago es la carta de la confianza de uno mismo la capacidad de atarse usando el intelecto y la fuerza de voluntad el mago es un maquinador que siempre se guarda su voz bajo la manga y que a pesar de las adversidades consigue salir a flota y conservar el control de su propio destino la fe es lo más lindo de la vida espérate lo conoceré yo aquí el chico parkour que me dice alguien me mandó un mensaje no me quiero caer y romperme las patas uff uff vale suerte de unido este es un netrunner policía está afiliado la policía y que pasa si la mato a ver que me dice Takemura adiós una visión carente de acto es un sueño un acto carente de visión es una pesadilla haríamos bien recordarlo dios que pesado que era Takemura ah no la puedo agarrar del cuello recuperar el hackeo rápido ping del netrunner me dice y esto donde están 900 metros está por acá por aquí subiendo lo que me encanta en el tema de las calles es brutalmente hermoso me encantan bro I fucking love it aquí hacemos un guardador rápido un guardador rápido ¿cómo funciona ¿cómo funciona esto? ¿cualquiera puede entrar de la calle y pillar software bajo manga? no cualquiera no oficialmente arreglamos ciberterminales pero si vienes con recomendación y sabes lo que buscas seguro que lo encuentras ¿qué sabes de la muerte de tibak? la verdad que acabó como cualquiera que se enfrente a arasaka encontraron su cadáver en su casa con el sistema nervioso frito ¿sabes lo que se siente? oh murió también tibak ¿en serio? la verdad es que no dicen que es como si te clavaran cien mil cuchillos a la vez no me imagino una muerte peor pobrecilla me caía bien murió tibak también ¿en serio? me envié a tibak me dijo que tendrías algo para mí así que tú eres sube ya sabrás lo que ha pasado una pena dejó un daemon para ti un regalo desde el masajean murió tibak también what the fuck funciona con terminales de tercera generación tengo un militech para line servirá mmm buen equipo para un pipiolo vale un daemon siempre es bienvenido ¿qué es un daemon? puedes probarlo ahora tengo un punto de acceso si quieres claro puedes extraer algún shim o alguna subrutina yo creo que vale la pena intentarlo eso es que me dio no este tibak tibak también se murió ¿sabes? y me parece que iba a ser tibak también la mala o sea se cargaron aquí al al dexter de shawng y también se cargaron a tibak ¿sabes? duración 22 segundos reveló los enemigos y dispositivos conectados a la red local puede que algunas funciones más en tibak si ves en casa esto puede ser bastante bien ¿eh? a ver el ciberterminal posee una limitada para los hackeos rápidos a ver cyberware ciberterminal ¿verdad? ah esto de aquí no es ciberware echará un hackeo rápido para instalar el hackeo rápido en tu ciberterminal primero tienes que seleccionar una lista seleccionar el hackeo rápido pink y aparecerá en un espacio de ciberterminal a la izquierda de la pantalla ahí está ah tengo tengo para otros espacios más ¿eh? por cierto cortocircuitar no letal mmm para robones draw esto reiniciar ópticas esto aquí me puede venir de maravilla y sobrecalentar ¿no? no letal tiempo de carga 3 segundos tiempo de carga 1 segundo ya sube pink a la rack para encontrar un punto de acceso pink punto de acceso los puntos de acceso te permiten acceder a redes locales para obtener datos valiosos y que pueden otorgar recompensa en cierto punto de juego claro eso es lo que te da dinero ¿no? ya mmm 1c y pfff bd55 1c55 pues ya está easy pisi easy pisi esto es para que sepas los puntos de acceso ya está ¿sabes? para que te puedas para que puedas marcar enemigos y toda la vaina lo cual no está para nada mal me va a venir de maravilla voy a hablar con Barry y seguir curro por lo visto la paz más está interesada en un vecino tuyo vamos a hablar con Barry y ver qué tal Barry Barry te llamabas así ¿no? ¿quién eres? V tu vecino de arriba ¿te acuerdas de mí? hablamos de cochazos estabas todo entusiasmado con el misután y Sion yo te dije que era para flipados una gilipollez como esa no se olvida me echaste una miradita estuve a un tris de largarme echando hostias a las Badlands me acuerdo ¿qué quieres? solo quiero hablar solo quiero hablar solo quiero hablar nada más sé que es lo que te hace falta ahora aunque no quieras admitirlo no puedo hacer retroceder el tiempo pero puedo sentarme contigo y escucharte recordarte que no estás solo en esto espera un segundo casi no nos conocemos y vienes aquí para que hablemos de mis problemas ¿de dónde has sacado que me pasa algo? ¿me estás vigilando? ¿te ha enviado alguien? no, no, no vale me has pillado tus amigos me pidieron que me pasara a verte así que pensé bueno ¿por qué no? es un tío de puta madre ¿qué más da si no tiene ni pa' joder la idea de bugas? no me digas ¿quieres llevarte un par de hostias? joder tú sí sabes levantar el ánimo va a ser verdad que esos dos cabrones están preocupados por mí vale entra ¿quieres hablar? pues hablemos 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 que bonito casa yo también he perdido a alguien cercano un buen amigo cojonudo ¿qué quieres decir con tan bien? espera ¿esto es por Andrew? te han hablado de él el mejor amigo que he tenido nos conocíamos de toda la vida el único que nunca me juzgaba supongo que las cosas en la poli de Night City no han cambiado una gota ¿eh? una vez un matón de los Maelstrom se cargó a un chiquillo delante de mí porque le salió de los huevos ¿en serio loco? no pude hacer una mierda el hijo de la gran puta tenía protección cuerpo típico a mi jefe le untan con un donativo anónimo y adivina que oficialmente el chaval se voló el solito la tapa de los sesos justo delante de ti algo murió en mi interior no podía seguir con ello unos meses después falleció Andrew y todo se fue a la mierda ¿no tenías a nadie con quien desahogarte en el curro? ¿y Petrova y Méndez? Petrova es buena tía pero estas cosas no se le dan bien y a Méndez no le llega piensa que los polis tenemos que ser duros que no puedo soportar ver como matan a un niño es porque soy una maricona según él pero le contaste lo de Andrew la verdad es que me lo pensé mucho de todas formas tampoco lo saben todo y mejor así ¿cómo murió Andrew? van a saber quién es Andrew ¿no importa eso? causas naturales murió de viejo nada raro solo tenía unos pocos años menos que mi abuela morir de viejo en Night City eso se merece un monumento para que todo Dios lo contemple extasiado que se conformen con una urna cineraria ¿Andrew era como un abuelo para ti? entonces Andrew era más un abuelo que un amigo para ti yo no diría tanto era como no sé una ventana al pasado o algo así me recordaba a mi yaya nuestras conversaciones a una época en la que todo tenía su lugar ¿sabes? era el último recuerdo viviente de esos tiempos todos tenemos un límite Méndez no sabe una mierda de la vida todos tenemos un límite hasta él lo que pasa es que aún no ha llegado al suyo pero tú sí y si tiene razón y si soy un blandengue no dicen que solo los fuertes sobreviven si no sintieras nada su pérdida no habría significado nada para ti supongo gracias gracias por la charla v necesito tiempo para asimilarlo claro cuídate una casa pequeña busca el nicho de Andrew antes de hablar con los polis quieres saber quién es Andrew van a ver quién es Andrew chau bro cuídate me encanta porque cuando la música la tienes en tercera persona no la puedes escuchar muy bien pero cuando te pones la cámara al interior del carro ya puedes escucharla mucho mejor ojo que por aquí se da polio por aquí se da polio cuidado agente de patrulla me voy me voy mentira 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 que nomás estaba viendo que estaba viendo bro que están aquí en el cementerio ¿estás llorando o qué? no llores ¿verdad? ¿estás bien? bueno te pregunto a ti porque tú eres el que está llorando el nicho se llama mira por aquí es una de las pinturas porque mamá se puso muy enferma y tuvo que irse pero sé que te cuida desde el cielo y que te quiere muchísimo Preston dice que su papá se murió y que todavía puede verlo y hablar con él cuando quiera porque el papá de Preston no tuvo que irse al cielo como tu madre Preston dice que su papá está en un sitio mejor que el cielo que se llama Arasaka cariño y dice que si tuviéramos más dinero mamá también podría estar en Arasaka en vez de en el cielo y que podríamos ir a verla juntos todos los días cariño lo siento ok aquí me acabas de decir de que la gente cuando muere si eres Arasaka y tienes muchísimo dinero puedes pasar tu conciencia a un chip eso es lo que me has querido decir a la en plan se llama que pasa Johnny estás triste o que que te pasa Johnny te pica el poto o que no sé dónde puede estar el nicho de Andrew asombró una bendición ese no es ok en memoria de mi mejor amigo Andrew eres una tortuga pero escuchabas como una persona estuviste conmigo cuando la abuela me enseñaba a ser buena persona eres el último recuerdo de un mundo mejor descansa en paz una tortuga es coña joder Barry necesita ayuda una tortuga una tortuga es una puta broma tú piensa lo que quieras pero Barry no me parece un tío muy bromista pero una tortuga no tiene sentido Johnny Barry dijo que era el único con el que podía desahogarse no te parece una buena razón para pillarle un buen nicho y visitarlo de vez en cuando tienes razón tienes razón soy un gilipollas el tío estaba deprimido de la hostia sus únicos amigos pasaban de él ¿qué otra puta cosa iba a hacer? piénsalo no tienes a nadie tu querida abuelita lleva años bajo tierra lo único que te dejó en herencia fue una puta tortuga pero cuando la yaya te hablaba de la vida la tortuga estaba ahí cuando esa vida te dio una patada en los huevos y la vieja chocha la diñó estaba ahí imagínate lo solo que hay que estar para comprarle un nicho a un jodido animal Barry está fatal es un jodido animal es un jodido animal si esa tortuga era lo único que lo hacía levantarse cada día ya lo vas pillando sus amigos tienen que saberlo espero que no sea demasiado tarde no has oído nunca eso de que si miras fijamente al abismo el abismo te devuelve la mirada no me extrañaría que acabara arrojándose a él con la de mierdas que habrá visto en su vida es una frase que yo también aplico bastante si miras al abismo el abismo te mira también a ver Barry ¿hablaste con Barry? ¿ya decidió dejarse de chingaderas? la madre que te parió oye ¿qué os contó Barry exactamente sobre el amigo que perdió? no mucho apenas hablaba de él una vez dijo que era el único que le comprendía es bueno tener a alguien así he visitado la tumba de Andalus Barry no pasa por un buen momento tanto que preferiría hablarle a una tortuga antes que a vosotros dos ¿y eso es chistoso? todo lo contrario es triste de cojones Barry no llevaba muy bien la vida de Polly os burlabais de él y por eso dejó de contar con vosotros y aparte de vosotros solo tenía una tortuga su mejor amigo un recuerdo de su abuela hasta que la palmó claro mierda no puedo creerlo no pinche mames voy a verlo tú mismo la verdad es que me encanta vacilar a la pasma ¿le puedo decir lo segundo? lo segundo que es tenemos poco tiempo claro es que me flipa vacilar a la pasma en mis ratos libres ¿pero por qué iba a mentirnos? hablaba de esa tortuga como si fuera una persona normal ¿cómo crees que habría reaccionado Méndez si Barry hubiera admitido que hablaba con animales? madres Barry pensé que se estaba comportando como un histérico que lo superaría tengo que hablar con él ya era hora gracias por la ayuda esto es por las molestias 1020 edis interésate por barrio a ver qué tal vamos a ver desde lejitos mierda ¿podemos hablar? Petrova me dijo que tu último caso fue una pendejada total el jefe te dijo que no abras la boca ¿eh? sabes me pasó algo parecido una vez un pinche asesino de niños el cabrón era de Petroquem así que estaba fuera de nuestro alcance lo recuerdo muy bien la camiseta de ese niño verde color un gato amarillo divertido un gato amarillo divertido un gato amarillo divertido ¿Puedo escuchar algo a través del barrio o algo? Pues ya está, misión cumplida, cartas del tarot, incluso aquí hay una carta para escanear ¿Dónde está? Está por aquí, ¿cierto? El loco, me dice. Se supone que yo soy el loco, ¿verdad? Y ya está. Sus cuerpos no envejecen, pero si no hay más que ver sus ojos fríos y muertos Su corporación es una tapadera para encubrir sus perversos actos o para alargar su vida de no muertos Os lo digo en serio, Saburo no nos ha abandonado, solo descansa plácidamente en la cripta familiar Se deleita con la sangre de sus sirvientes mientras su cuerpo rejuvenece para algún día regresar Y si no... Tampoco me sorprendería, en la tele dicen que Arasaka trabaja en una tech de inmortalidad Una pantomima para ocultar su naturaleza inhumana ¿Pero es verdad? Su poder no procede de la tecnología, sino de su sangre vampírica Y os preguntaréis cómo unos mortales se convirtieron en esos engendros inmortales Pues gracias a los tecnonigromantes de Alpha Centauri Saburo Arasaka bebió de su sangre corrompida para transformarse en ese impío ser Garry, no reveles los secretos de Arasaka Irán a por ti Me da igual, la semilla ya ha sido plantada La verdad brotará y nos liberará de las garras de los invasores ¿Y ya? Sé quién eres Pasas por aquí a menudo Puedo ver en tu mirada que tu mente se ha abierto a la verdad ¿Me darás una humilde limosna para poder continuar con mi misión? Cállate imbécil, búscate un trabajo No llevo suelto, búscate un trabajo Si es humilde, me lo puedo permitir Pero no te lo gastes en saladuras Gracias, con esto tendré para un día o dos ¿Con un dólar? ¿Con un eddy? ¿Qué vas a comer con un idiota? Si decidimos ignorar su existencia ¡Ya, gran ganado! ¿Y ya? No, guarda, 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 idiota, guarda ¿Qué haces sacando el arma? ¿Qué haces sacando el arma? ¿Y ya? Eso es todo ¿Quieres ganarte unos eddy? Pues ven aquí, entérate de que vale encargo Hazlo a cambio Y recibirás dinero, reputación y más encargos Ya que esto de aquí nos agarra muy cerca, ¿sabes? Y quiero limpiar esa zona de aquí del mapita La zona principal que sería esto de acá Me conviene bien, ¿eh? Me conviene bastante para adquirir un poco de ex Para adquirir EPS y eso, ¿no? Y eso de Galena es el auto, ¿no? Lo puedes cubrir por 13.000 eddies Que no tengo Ah, también se murió el alcalde, ¿no? Ahora que lo digo Me encanta la ciudad, en serio La ciudad es bellísima Creo que voy a llamar a la moto de ella que ya está, ¿eh? Hey, Uve Tengo un amigo en apuros ¿Quieres recuperar un ojo que perdió jugando a las cartas? Implante, vaya Para ti son eddies regalados ¿Te apuntas? Echa un ojo a los detalles Tipo de encargo, búsqueda y recuperación Objetivo, implante de Jacob Lang Ubicación, barca, shoe, hanten, calle, clarendon Detalles Un amigo mío, Jacob Lang, me ha llamado Es director de cine O más bien, lo era Desde el fracaso de Bushido X Que le hizo perder una millonada No ha vuelto a pisar un plato, dice Ahora se gana la vida jugando a las cartas Una vez probó a suerte en un casino ilegal De los Garret Tigre En la trastienda del restaurante de Cashew Hanten No las tenía todas consigo Pero en vez de retirarse de la mesa Se quedó para remontar Primero apostó todo su dinero Después su reloj, su anillo de boda Y para rematar uno de sus ópticas Que imbécil, ¿no? Jacob quería recuperar su implante Te envió las coordenadas del casino En el que lo perdió Me consta que el ojo sigue ahí Sigue allí ¿Cómo lo consigas? Es asunto tuyo Ok, yo me encargo, eh Uh, parece que va a haber peleita, eh ¿Los retires o qué? Aunque también me podría encargar de todos ellos ¿Sabes? De manera sigilosa Guardado rápido ¿Ping? 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 Te marco a ti 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 De manera silenciosa, ok Por aquí dentro hay varias cosas, eh Cuidado con las cámaras Porque hay unas cámaras por ahí Ok Esto se va a voltear, eh Cuidado Creo que se lo utilizaré para distraerlo, ok A ver si vienes para aquí Me deja ceder Se acabó el modo sigilo, ah ¿Para qué os pasa, cabronazo? Un civil Pues ya quedamos, eh Era una de dos Era hacerlo de la manera sigilosa O era hacerlo de la manera horrible, eh Afuera también hay de los garras de tigre, ah Cuidado 1C 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 E9 BD si no BD 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 Y bueno, ya está ¿Cuántas las ópticas, bro? El casino está desplomando a la peña Me pregunto qué pensará el jefe de esto Es un poquito caca de escape cuando no tiene modo letal, eh 3C 1C 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 2C 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 3C esto es 1C, BD, 1C, 1C, E9 E9 este sería E9 pero con 1C luego me equivoqué loco Detectado un nuevo cargador, mensaje al usuario gracias Chum nada más cierto o qué fue esta un punto de trego depositar objeto de misión y ya está Jacob ha recuperado el ojo así que cierro el encargo pero V, ambos sabemos que no ha sido un trabajo de primera la próxima vez esfuérzate un poquito encargo cerrado y gracias está bien rellena chau chau creo que si lo hago de manera singilosa me van a dar el tema este de más dinero supongo yo veamos el tema del delito a ver entrevista a los delincuentes para recibir tu recompensa de la policía de Night City puedo registrar la zona para encontrar a un aliento ilegal completar este chinchullo y el escáner de NSPD hasta que se me vea vamos a meterle un ping aquí loco no te habrás equivocado de número creo recordar que la última vez que te vi el careto te dejé la mano marcada ah bueno lo pasado pasado está lo que ahora importa es el currito guapo que te tengo basta fácil y rápida pásate por el coyote y te cuento los detalles invito a la primera ronda ¿o no? ¿qué me dices? eh, ya veremos vale, te veo allí ese es mi V siempre he dicho que eras un tío listo dices muchas cosas Kirk gilipolleces en su mayoría no, no V esta vez no esta vez todo va como la seda justo como tiene que ir no llegues tarde hasta luego ¿cómo me meto por ahí sin que me vea? sin que me miren ah bueno pues así eh distrae enemigos que esto de aquí se distraiga loco pero que cojones aquí estás aquí se distrae tú voltea tú volteate Blizz claro pero es que tú no volteas aquí no te puedo hacer nada no, es tú tú, 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 tú ahí está de manera súper silenciosa de manera súper silenciosa eh ¿cuánto? es doble ya sí vale te dejo la grabación con el resto directo hay actividad sospechosa creo que hasta aquí se mueva romper cadena romper cadena ahora los dos se distraen ¿sabes? con la misma cosa al mismo tiempo muy bien bueno te que se si yo tengo solo cuenta todo bajo control es decir yo te no se lo he dado cuenta ¿sabes? ya está bueno eso estuvo muy easy peasy ya tengo que decir estimado señor griffin soy Nicole Ellis y represento a Benny BDBC me gustaría informarle de que hemos adquirido recientemente su deuda personal que asciende a 6.5 millones de eddies wow le solicitamos amablemente su abono inmediato si no pueden liquidar la deuda tendremos que iniciar muy a nuestro pesar los procedimientos de ejecución y embargo si durante dichos procedimientos no se llega a cubrir la cantidad mencionada con anterioridad también nos veremos obligados a extraerle sus implantes y cualquier órgano biológico como podrá ver lo que más le conviene es al darle deuda a no mucho tardar si está considerando abandonar Naked City por favor ten en cuenta de que nuestra firma trabaja con una estrecha colaboración con la policía DNC y la patrulla fronteriza de California del Sur atentamente a Nicole Ellis departamento de recabulación Benny B.D.D.C. ¿y tú quién eres? supongo que tú eres el tipo ¿no? estimado señor Griffin no nos comprobamos el contenido de las urnas de nuestros nichos sin embargo le sugerimos que consulte nuestros términos de servicio meticulosamente antes de depositar la ceniza de su ser querido aquí en nuestra particular el epígrafe de 7.8 sustancias la terminé de leer ¿sabes? le di a clic derecho y le cerré ¿y ya? eso es todo ¿qué? ah ok voy al cementerio de North Oak para encontrar la urna de R.J. Griffin con el cual me da cuenta de su opinión pero cuando te encuentras con un cadáver siempre es buena idea registrarlo un poco es raro que la gente muera sin motivo normalmente hay cuentas que acaban por ajustarse pensemos por ejemplo en algún imbécil endeudado hasta el cuello puede que en vez de pagar decidiera guardar la pasta en algún lugar seguro 6.5 millones de ediza por cierto lo que debe el tipo este pero antes de ir por ahí quiero encargarme de este man ok el que está por aquí que se supone que es un man que está loco para tu suerte mi esquip está en modo no letal una cosa más estas sitios están protegidas hasta los topes tienen toda la pinta de que nuestro hombre dará bastante guerra cadáver desguardia sobre compresión compresión archivado y Frank hola Frank hola dime puedes hacer mi turno esta noche me pillas fatal llevo ya 48 horas sin dormir oye colega sabes que no te lo pediría sin una buena razón y cuáles tengo dos entradas para el partido de blackouts esta noche ya sabes que a mi hijo le encantan es el único partido para el que hemos podido sacar entrada con muy poca antelación por favor Frank te devolveré el favor tres turnos tuyos por este mío vale pero pásame unos estimulantes para que no me caiga en el trabajo claro Frank lo que quieras gracias eres el mejor bueno ya ves tú y no te olvides de hacerte una foto con tu chaval padre del año ok que pasa Johnny hay un problema o que creo que por aquí sí hubiera psicópata de cuidado venga no me jodas no me jodas no puedo sin matarlo, me dice. ¿Ya está? ¡Eh! Invierte de primera división. Blake, deje de comportarte como un chiquillo. Sé que me has leído, aunque quieras hacer creer que te importa una mierda no respondiendo. El curro en NC va bien, aunque la competencia es extrema. Yo he tenido que invertir más en mi nuevo cromo de lo que tenía pensado en principio. La verdad es que me resultaba difícil reconocerme en mi nuevo yo. No sé si entiendes a qué me refiero. Me sentía como fuera de mi cuerpo, no sé. Pero ya está todo solucionado y ahora estoy nova. Lo más importante es que estamos cerca del curro que nos llevará al siguiente nivel. No tengo mis huesos reforzados con titanio. En cuanto tenga el encargo, lo voy a liquidar a base de cromo, fuego y estilo, y luego tendremos la vida que siempre hemos merecido. De hecho, al menos te quiero, Alec. Inconscientes impulso. El cuerpo sufriría graves con arma contundente. Escribe rellena sobre la detección del psicópata de Primera División. Ya está, ¿no? ¿Ya comenzó a hacer ya? Tampoco es que ha estado complicado, ¿eh? Igual, sigamos investigando un poquito por acá. ¿Quién eres tú? Cadáver inconsciente sin impulso. Pero están inconscientes, no están muertos, ¿no? Oye. Informe. Hacker seguridad. Vamos a meter una hackeita, ¿ok? Wow, no me deja, creo. 55, pero luego el BD no me deja. Tiene que ser BD, 55, BD, 1C, BD, ¿sí o no? Ya. BD, 1C y BD. He hecho los cuentos de este mes y parece que hemos sacado un importante beneficio de la inversión original. He hablado con Frankie, el guardia que afirma que la brillantina cortada con paracetamol es de largo la opción más popular. También ha recalcado que ha aumentado los intentos de robo en el almacén debido a que nuestra nueva mezcla es altamente adictiva. Por ello, nos pide que contratemos más guardias y que mejoremos las medidas de seguridad. Huelvo a decir que le he quitado esa idea de la cabeza inmediatamente. Le he dicho que siempre podríamos reemplazarlo por un robot de Kong, de Kang Tao, si no es capaz de cumplir con sus tareas de forma satisfactoria, de modo que duda de que recibamos más quejas suyas. Dicho esto, deberíamos considerar esa alternativa a largo plazo. ¿Valdría la pena sustituirlo por un robot? En cualquier caso, se espera que sigan aumentando los beneficios a corto plazo. Los beneficios, pese a que carecemos de datos fiables a largo plazo, pues tenemos que observar cómo afecta el producto a la esperanza de vida de los clientes. Existen informes sobre un incremento de casos de ciberpsicosis en zonas directamente relacionadas con nuestra red de distribución, pero como es evidente, esto lo omitiremos en nuestro informe. Dentro de unos meses, estaremos en condiciones de desarrollar simulaciones precisas. Con ese fin, le he encomendado a Frank G. que recabe los datos necesarios en su territorio. Cadáver de cuerpo. Básicamente, lo que hacían aquí era la droga, la distribuían, pero como era de esperarse, causaba ciberpsicosis, ¿ok? Y es, al causar ciberpsicosis, lo que decía, era este, volver a la gente loca. ¿Ya? Lo que bonito sería vivir acá, ¿no? ¿Debajo de esta vaina? ¿O qué? Este, y al hacerse, y al volver a ser locos, puede pasar a este tipo de aquí, ¿no? Que al parecer a su cliente, habrá un trabajador de acá. Supongo yo. Yo supongo que tú eres un trabajador, ¿no? de acá. Alec, ¿ya ves? Se llama Alec. Hay que escribir la rellena, ¿eh? ¿Cuánta rellena? Responder. He descubierto una mini red de narcotráfico, en la que venden de todo, como un buffet libre. La mayoría de los compradores, son tirados de la zona, y los frotes ciberpsicóticos, que sufren, no hacen más que aumentar. Creo que tiene algo que ver, con el nuevo cóctel de drogas, que está pregando fuerte. Tengo el colega durmiendo, la mona, y tardará un tiempo en despertarse. Cuando quieras, lo recoges, un análisis basará para saber qué mierda se ha metido en las venas. Guay, gracias por la info a los cuerpos. No les gusta relacionarse con la gente, de los bajos fondos, pero cuando un camello corta la brillantina, con carbón en polvo, o una mierda por el estilo, los ojos les brillan, con el símbolo de Lady. El dinero sigue llenando sus arcas, y los más indeseables desaparecen de la ciudad. La jugada les sale redonda. Ya está. Ok, quiero terminar de ver la misión de los... de esto de aquí. A ver. Eso sí, quiero las garras, quiero las garras estas. Espera un momento. ¿Ping? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Merck, es un Merck, simplemente ya está. Ese debe ser, ¿no? Ahí está. Conversión archivada. He hablado con nuestro amigo común, y que al principio no quería hablar, a los cuatro dedos empezó a dudar, a los nueve me suplicó que parase, pero parecía una pena parar, cuando solo quedaba uno. Ja, claro, tu talk no te lo permitió, al final conseguí, las coordenadas, voy para allá enseguida, puedes estar tranquilo, tendrás tu dinero, fantástico, en serio Taylor, un trabajo excelente, tu servicio. Ese era el tipo que mataron, ¿no? Al Adam, al Griffin Divo. 5.000 euros dólares, cuidado. ¡Eh, V! ¿Me oyes? Alto y claro, no estoy sordo. ¿Qué pasa? Voy a hacer un torneito, de tiros, con premios y toda la pesca. Será aquí, en el campo de tiro. Uf, menos mal que lo has aclarado. Bueno, ¿te apuntas? No te imaginaba, celebrando un señor evento. Sí, bueno, no es para tanto, pero, es que ando corto de Eddie, si hay que atraer a la clientela, ya sabes, esas mierdas. Podrías probar, a vender armas de fábrica, en vez de tirarte horas, montando y desmontando, al pequeñín de turno. V, por favor, ¿me ofendes? Claro, me apunto. ¿Cuándo? Pues, ahora, te estamos esperando. Adiós. ¿Vamos allá o qué? Este tiene su campo de tiro, por cierto, el, el, el Wilson. ¿Dónde está mi casa, loco? ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde ha quedado mi casa? Esta es mi casa, ¿cierto? Digo yo. Eh, bien, necesito un favor, chumba, quiero hacerte una liquidección, nada de mierda, solo marca de primero, tú ya me conoces, pero poco más, el negocio no arranca, pero hoy es donde entras tú, la próxima vez que andes por aquí, pero no te puedes echar un ojo, no encontrarás mejores chollos que en ninguna parte, de paso me recomiendas a tus chumas, logré seguir a mil. En cuanto a lo de las rebajas, V, la tienda está cerrada hasta que acabe el concurso. No me hace mucha gracia, pero solo tengo un par de manos, ¿sabes? Pásate por la galería y hablamos de negocios cuando acabe el concurso. Pero bueno, vamos a hacer su concurso, si no. Ya que estamos aquí, vamos a ir a darle su negocio al... al... Wilson. ¿Qué pasa, Chum? Y ya fui ya. Empecemos, ¿eh? Gracias por tu preocupación. Empecemos la ronda. Todavía no. Primero métete en el campo de tiro. Venga, que es para hoy. ¿Y qué arma me pongo? Tengo esta arma de aquí, pero no sé si... Esto lo voy a necesitar, ¿eh? A lo mejor la Unity me sirve mucho mejor, ¿o qué? ¿Cuántas balas tiene la Unity? ¿Cuál es mejor? No sé qué arma me pedirás que utilice. ¿Hola? A ver, ¿cuánta peña tenemos? ¿Solo seis? Puta mierda. Pues nada, tampoco hagamos un mundo. Esto no tiene más historia. El objetivo está ahí. Disparadle. Da igual a cuál, como si disparáis al día al lado. El que más acierte gana. Pero cuando digo al de al lado, digo al objetivo, ¿eh? Coño. Solo se permiten armas pequeñas, nada de fusiles de asalto o lanzagranadas para enseñar lo grande que la tenéis. ¿Entendido? El primer premio es una pistola, pero... de las buenas. Es la hostia, en serio. En fin, no me enrollo más. Cantadlo. ¿Cuál me acabas de dar? No he visto. ¿Cuál me acabas de dar? La Unity, creo. No, ¿ok? O la nube. Creo que ha sido la nube, ¿no? Porque es la que acabamos de ver. Ya, le voy a meter un amerillo, ¿ok? Verde, pues. Voy a sacar mi arma. Tres, dos, ¡eh, eh! ¿Qué mierdas es eso? ¿Qué coño haces con ese escopetón? Solo armas pequeñas. Es que me olvidé la pipa. La tendré en mi otra chaqueta. Y no sabes que hay una cosa llamada pistolera. ¡Pistolera! ¡Venga a tomar por culo! ¡Ya! Joder, tranqui, chum. Voy a... Voy a... Madre mía, lo que tiene que aguantar uno. Muy bien. Tres, dos, uno... Dale al blanco, V. La pared no da puntos. ¿Qué traje hago? No está más, Rudy. Va, va, va. Me gusta mucho esta arma, un poquito rara. ¿Cómo que 15 segundos? Puñetas. Nada como el olor a pólvora y trombo caliente. Para... Ah, ya entendía. Ya entendí. Sabes que era lo que tenía que hacer? Era dispararle varias veces a un solo, este... a un solo objetivo. Tres, dos, uno. ¡Bien, UB! ¡Muy bien! ¡Está mal, Rudy! ¡Aba, va! ¡Aba! ¡Aba! Queda a la mitad, UB, pero dale a algo, coño. ¿Qué coño te pasa, Lisa? ¿Te has olvidado las gafas? 15 segundos. Última oportunidad, UB. Ah, nada como el olor a pólvora y trombo caliente. Disparad, quietos todos. Se acabó. Ya está, ganeo o qué? Ganador, UB. Segundo, Rudy. El resto sois unos paquetes. Aprended a disparar. Largo de aquí. ¡Ya! Coger premio. Oye, ¿va todo bien? Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Joder, si solo fuese algo. Esto no ha servido para nada. No he vendido una puta mierda. ¡Nada! Tal vez, si no llamaras paquetes a tus posibles clientes. Tal vez, pero... ¡Joder! Las armas hay que respetarlas. Si no sabes disparar, ¡no te apuntes! En fin, cuídate, UB. Nos vemos. Y yo supongo que la bala que tienes en el cuello debe ser porque casi te mata, ¿no? ¿Te la sacaron? ¿O algo por el estilo? O qué? En fin. Ya estuvo, ¿eh? Ah, este era el compiequi plaza, ¿sabes? Donde vimos, donde tocamos a la saca. El emperador se llama, el graffiti esto. ¡Gracias! 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 Distrito industrial Ya por aquí se desbloquea algo o no, o nada Por aquí creo que hay algo en la parte de la izquierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Explorador Especialista de saltos élite Esto protegen a Arasaka ¿Cierto? Por eso no hay nadie porque protegen a Arasaka ¿Sabes? ¡Gracias! Sueldo en la moto y suena medio raro Curro secundario Wow, mira la playa Que bonito, loco Está muy hermoso Ah, el monje este, sí me acuerdo también Un poquito Este embarazo no es mío Nada de esto es mío Metal, frío y muerto Todo muerto ¿Estás bien? ¿No juráis unos votos contra los implantes? Pues claro ¿Crees que esto me lo he hecho yo? Siento no poder inclinarme para saludarte Aún estoy adaptándome a mi situación Un momento ¿Te han obligado? Y no solo a mí A mi hermano también Nos drogaron Y porfanaron mi cuerpo Y no dejaron de burlarse de mí ¿Cómo se le puede hacer esto a otro ser humano Y encima burlarse? Oye, ¿estás mirando aquí en plan de baile o qué? ¿Por qué le hicieron? No tiene sentido ¿Quién puede hacer algo así? ¿Y por qué? Los Maelstrom, ¿no? Estábamos pidiendo limosona cuando Los Maelstrom son los únicos Los Maelstrom son los únicos Y preguntaron si aceptábamos implantes como donación Parecían Más máquinas que humanos Ya ves Dijeron que nos mejorarían como herramientas Maelstrom Son los únicos que lo harían ¿Y tu hermano? ¿Todavía lo tienen? Sí Empezaron conmigo Luego se pusieron a debatir sobre cómo iban a modificarlo Parece que tú podrías razonar con ellos Por favor, te lo suplico Ayuda a mi hermano Solo espero que no sea demasiado tarde No quiero que acabe Como yo ¿Te saco yo de esto? Te saco yo No trabajo gratis, ¿sabes? No tengo más que ofrecer que mi gratitud Solo por esta vez Por favor Haz una excepción El universo te recompensará Vale, los ayudaré Pero te aviso de que la cosa puede ponerse fea Los Maelstrom no se andan con tonterías Tiene que haber otra forma Ayúdanos, por favor Pero sin derramar sangre Te lo suplico Ya veremos Pero de una manera u otra Tu hermano va a salir de esta Le han hecho la cara A ver por eso Lo tienen en un almacén al norte de aquí Está cerca de la carretera que va junto al muelle Qué poético Un monje en apuros Deberían incluirlo en tu leyenda ¿Qué harás? Sentarte y meditar hasta que caigan muertos? Ojalá que caigas muerto tú Bro, estás mirando en mitad de la pista de baile Qué asqueroso que eres Qué asqueroso que eres, loco ¿Qué te pasa? Vale, vale Que te den Que te den a ti, bro Dios, qué miedo esa gente Ok, me voy de aquí Estúpidos cromados Son por aquí, ¿eh? Ping Hackear no, idiota Ping Me cago en todo, bro Llegamos así Por aquí Bueno, si es que no quieres subir por ahí Entonces subimos por acá Chumbas Hacen a ver Si en vez de un brazo Le ponemos una pistola Cada vez que vaya mearse Tendrá que... Y entonces fundaría una nueva hermandad budista Espera, espera Mujes metálicos Me has robado el chiste Por favor Por favor La arma me ha dado la paz No me la arrebateis Volve a abrir la boca Y te arrancaré la puta Así que aquí es donde tiene Entonces tenía que mover, ¿ok? No se mueve Por aquí viene salida, creo Pero yo aprovecho En venir por acá Vengo por aquí Lo distraigo con esta vaina de acá Lo distraemos, ¿ok? Creo que mientras que la otra Esté por ahí Sentado Vamos a estar tranquis Mientras no te levantes, bro Todo tranqui No te levantes, Blaze No te levantes Thank you Ahí está Pinchas maestros Prefiero cerrar de este modo Porque para mí Miles es mejor, ¿sabes? Me dejó marcarlo por fin Apagar Derrata a los matones Uh, Fenrir Parece que es legendaria, ¿no? Arrar emblemática Yo sé que les puedo mejorar Estas armas Yo sé ya Pero no sé cómo Guardamos No llegó, tú chiquito No llegó, bro Estoy súper chiquito ¿Por aquí? ¿Por aquí se llegó, no? Venga ya Ahí está Yo ahora sí puedo Ey, que así de manera silenciosa No me puedes decir aquí Que los he matado Y tíralos O sea, me los he bajado Pero Súper clean, ¿eh? No lo hagas Los implantes van contra mi religión No los quiero No los quiero Tranquilo Ya ha acabado todo No estoy con ellos Entonces ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Los implantes van contra tu religión Pero tus brazos están yendo de marcas ¿De qué? Menos mal que he llegado a tiempo ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Tuve suerte No se decidían sobre qué implante sería más gracioso Qué putos cibersicópatas Uno Uno quería quitarme la mandíbula Solo de pensarlo me da escalofríos Por suerte No han llegado a hacerlo ¿A qué debo tu intervención? Pasaba por aquí y oí unos chistes malos sobre monjes metálicos Y los Melstron nunca bromean porque sí Aunque La verdad es que me envía tu hermano No quería que te pasara lo mismo que a él Desde el fondo de mi alma Te doy las gracias Agradezco especialmente que no haya muerto nadie Que sigas la senda de la paz Las motivaciones de estos monstruos no tienen importancia No nos corresponde juzgar lo que merecen ¿Cómo te atraparon los Melstron? La mayoría de la gente los evita a toda costa Aquí somos forasteros Vamos de un lado a otro Cuando llegamos a Night City No tuvimos tiempo para identificar sus peligros ¿Los monjes no viven en monasterios? No siempre Mi hermano y yo pertenecemos a un grupo Que sigue las enseñanzas budistas primigenios Es una vida interesante Hemos conocido a mucha gente peculia Tu hermano va a conocer a más gente todavía Pero le va a dar miedo No hace falta ser sarcásticos Sabemos que el mundo es peligroso Pero si uno no se arriesga Nunca sabrá que hay tras la puerta de su casa Seguro que lo comprendes Tu hermano te espera Está cerca de aquí En la plaza Primero debo recobrar el aliento Y luego me iré Ahora es él quien necesita que lo salven Un condejito Si tanto te asusta matar Deberías hacerte monje En lugar de mercenario Matar no es la solución para todo Si quieres cambiar el mundo Siempre hay que pagar un precio ¿Y estos soplacromos? ¿Crees que encontraron toda esta chatarra La base de sentarse y decir Om Si tienen tanta como para desperdiciarla Con unos monjes Entonces no la necesitan toda Bueno, te vas a quedar sentado El monje se queda sentado ahí Y ya está, ¿sabes? Bueno, lo que hagan ahora no es mi problema No me interesa ¿Qué es esto aquí? Matasanos Oh, ya Dirección de ciberpsicópata Vamos a matar al ciberpsicópata A ver qué tal Bueno, voy a matar al ciberpsi Ал Snow ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que un griterío ensordecedor en el Totentance no es noticia Podría ser una banda berreando en un ensayo Eso, o algo un poco más siniestro Pero falta que te recuerde que es un hervidero de Maelstrom Que procuro que sobreviva, gracias, ok Estimado cliente, lamentamos informarle de que su policía de trauma team ha vencido debido al impago Por favor recuerda activar su trajeta de inmediato para que podamos continuar manteniéndole sano y salvo en los momentos más peligrosos de su vida No puede darse el ojo de vacilar cuando está en juegos o modos vivendi trauma team Básicamente por eso no viene el equipo de trauma, ¿sí o no? Detectado nuevo cargador ¡No te preocupes no te matará ya! ¡Wow! Mi arma no puede matar, eh Neutralizado El pincho helis ¿Qué coño pasa? ¿Nos cargamos abrigo o qué? Que Royce quiere metértela por él Y tiene peña que lo respalda Tenemos que hacer algo ¿Dónde coño? ¿Dónde te has metido? Estoy seguro al 100% de que Coger las riendas De que quiere coger las riendas Soy un cadáver andante desde ayer Te aconsejo de que te largues echando hostia mientras puedas ¿Vas a rendirte? Nosotros también tenemos gente Joder, Brick, no voy a trabajar por ese come Y para su psicópata, ok No escriba esas cosas Él, si tanto confías en mí, créeme si te digo que hay que largarse Cagando leches Ah, no me jodas, tú cágate en los pantalones Todo lo que quieras, pero yo no voy a dejar que Royce se salga con la suya Bracelis, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí, bro? ¿Qué estamos haciendo aquí, bro? Loco Locura Este sigue vivo, por cierto Este sigue vivo Era entre Hoff y Sanders Aquí está, compresión archivada Hoff, hoy toca limpiarlo del perro de Brick O el jefe se va a enterrar de que lo hemos convertido en un perro rabioso Joder, te juro que Dios Que da más problemas que los Tío, es como tener un puto Pumo maestrado o algo así De verdad, hasta huye y gruña y mierdas parecidas No puedo ni dormir ¿Qué coño le haces para que grite lantoso? Le he enseñado lo que pasa cuando alguien se enfrenta a Royce Lo de quitarle a ese viejo cromo fue idea del doctor Además, le hemos puesto el careto como una puta piñata No puede ni hablar Solo huye como el perro traidor que es Pero eso significa que hay que coger el mocho y limpiar todos los cachos de carne Y la sangre que deja por el suelo Después para no tener problemas con los clientes Dentro de poco va a empezar a apestar Y nos va a espantar los sedis Pues mételo dentro y saca los cubos de basura No es complicado Regina Le puedo enviar mensaje Luego hablamos Hasta luego Quería ver si es que en lugar de llamarla Pueda enviarle mensaje Pueda llamarla en red Creo que solamente se puede hacer desde aquí Sí, desde aquí ya ves Ha sido una pelea de bandas El colega era uno de los hombres de Brick Y quiso vengarse de Royce Ya te puedes imaginar cómo le salió su vendita personal Lo drogaron a saco Lo torturaron y lo convertieron en un perro de presa He seguido las instrucciones y no me lo he cargado Pero dudo que se las pueda sacar algo de provecho Al menos en el plano mental He repiñido más info Parece que el tipo era el último admirador que le quedaba a Brick Los demás lo dejaron plantado a las primeras de cambio No sé si lo de él tendrá solución Pero a lo mejor aprendemos algo nuevo Sobre los brotes ciber psicóticos Buen trabajo Misión acabada Y qué más Alquilar departamento del DIN Pago único de 5.000 Y ya me gustaría a mí Vamos a alquilar un departamento ¿Un cliente cree que robó algo aquí? No, primero hacemos el robo y luego Alquilamos el departamento V, tengo un encargo facilito Hay una furgo en las instalaciones de Revere Courier Services Tienes que entrar y mangarla Si quieres saber qué hay dentro Echa un vistazo al adjunto Muchos textos de este tipo de encargo de robo Robaron una furgoneta de Revere Courier Services Almacén de Revere Courier Services Alcárez de la calle Detalles No va a ser un encargo normal Tienes que ir a las instalaciones de Revere Courier Services En el DIN Y robaron un microbus lleno de chaquetas de cuero No te preocupes A mí también me extrañó al principio Pero el trabajo en sí no puede ser más sencillo Alguien está metiendo contrabando Chaquetas de combate de cuero sintético En Night City Para saltarse el embargo corporativo El cuero se importa en forma de chaquetas Y se distribuye a un matazón Los clientes que lo utilizan en sus implantes Que después se venden a precios competitivos O en la cadena de suministros Mi cliente ha encontrado el envío Pero no puede encargarse del tubo O sea, reemplazarla Eso sí, recuerda que en RCC No pueden ponerse en marcha Hasta haber confirmado la identidad del conductor Ah, te he mencionado que el almacén de RCC Los controla los garros de tigre, ¿no? Bueno, pues te lo digo ahora Lo usan para blanquear dinero Que no te sorprenda verlos por allí pululando Ten cuidado, buena suerte Ya Tenemos un poquito de pin por aquí Wow Te marcamos a ti Te marcamos a ti A ti Y ya Eso es todo Bueno, somos rápido, creo Lo hacemos rápido Lo hacemos rápido Te iba a decir, ¿sabes? Hasta que me di cuenta de que vi De que estaba la cámara Justo dije Oye, pues Lo que haré será desactivar las cámaras Mediante el panel de la PC Que lo está controlando Y ya está Y justo va y me ve la cámara, ¿sabes? Quería simplemente apoyarme ahí Para ver un poquito desde lejos Pero bueno Y como yo sé que este de aquí Es el primero que tiene que irse Yeah Okay Gracias por ver el video. 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 Tu... 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 No, tu no, bro. Tu... No, tu no, tu no. Tu... 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 Paso. 1C... BD... 1C... 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 2C... 2C... 1C... 2C... 2C... y como Pedro en su casa se hartó ahí está y ahí está ese PC no que mentira bro si me lo robé legalmente ¿sabes? me lo robé de manera más legal posible ¿sabes? 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 Es un relé de los cuartos no sé para qué sirve en realidad creo que para casi nada en realidad pero como es un pago único simplemente pues nada está mal aparte que son cinco mil dólares o sea por un lugar como este creo que ni ni mal ni mal pero en la vida real tú con cinco mil dólares si te alquilas toda una maldita casa completa o sea pero va a ser mensualmente o sea es un pago mensual imagínate Para ser un lugar así de pequeño Y que sea un pago único Pues Es regaladísimo Regalado, regaladín ¿Y qué es por aquí? A ver Lo que ocurre es que no salen ni en las portadas Aguanta que hay crimen, eh Cuidado Llamando a todos los subcons del SPT Les informo de un posible crimen organizado en la zona de la calle Goldsmith Alte alertaba la presencia de chatarreros liderados por Barry Alken Busco por cargos de misión en primer grado y comercio local Se han ofrecido su pago por neutralizar a alguien y sus cómplices Ok, ¿cómo llego? Está bien Queda muy arriba esto, creo Creo que aquí se va a abrir fuego, eh Sí, aquí se va a abrir fuego, eh Sí, aquí se va a abrir fuego, eh No, no Marca de tu, marca de tu, no te marcas tu voy a cerrar de manera así este me va a ver creo creo que este me ve desde ahí ¿cierto? si la cámara me delato no 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 , no no ¡Mierda! ¿Ya está? ¿Tan rápido o no? ¿Detectado nuevo cargador. Mensaje al usuario. Gracias, Chum. Bueno, eso fue rápido. Las garramátiles están muy caras. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Joder! Necesito un matasanos. ¡Yo! ¡Te pagaré! ¿Pero qué te pasó? Depende. ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿También quieres mi historial médico? Solo quiero asegurarme de que no eres un ciberpirado. ¡No! ¡Es! ¡Ah! ¡Un pequeño problema con el implante! ¡Contento! Bueno, ¿me ayudas o qué? Vale. ¡Muy bien! ¿Pero qué hacemos aquí parados? ¡No! ¡Al coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Mueve! ¿Tienes un pequeño problemita? Está ahí abajo, ¿qué? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Satisfacción garantizada! ¡Me dijeron! A ver si adivino. ¿Mr. Stud serie XCV-19? ¡Sí! ¿Cómo lo sabes? Sé algo de implantes. Incluidos los del mercado negro. Una serie defectuosa. Dejaron de venderlo. Aunque aún se compra en las calles. Oye. Mira. Gracias por no descojonarte de mí. ¡Qué mala pata! ¡Niños! ¡Venga, cárgatelos! Muchos niños, ¿eh? No te acalores, Chum. Ahora se van. Que se prueba niños. Que no me acalore, me dice. ¡Joder! ¡Me arden los huevos! Relájate. Hago lo que puedo. Eso le decía yo a mi novia. Y tampoco le hacía ni puta gracia. ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ya! ¿De verdad tienes que gritar tanto? ¡Pero tú sabes cómo duele esto! ¡Es como meterla en un puto sacapuntas! Pues sufre en silencio, Chum. Lo que no te mata te hace más fuerte, ya sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué gracia me haces! Mira, viente por la calle. Por esa razón me tiene que dar toda la vuelta, ¿sabes? Pobrecito el tipo este. ¡No puedo! ¡No puedo! Amante bandido, bandido. Así se llama, ¿eh? Dale, Egos. ¡Luego te pago! ¡Ya te llamaré! Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele la hija de la gran puta! ¿La seguimos o qué? ¡Pobre tipo! Voy con el... Voy con... ¡Ah! ¡Cómo quema! ¡El hijo de puta! ¿Qué te has metido? ¿Hay uno para alargarlo o qué? No es para durar más. Loco, mejor es el natural, ¿sabías? El natural feels better. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! Escucha, escucha, escucha. Todavía sigue. Le están haciendo cirugía. Le están haciendo cirugía. ¡No puedo! Cirugía de pelotas. ¿Y esta? Me han hablado de un ataque de cibersicópata. Todo confirmado. Han alertado a Mavstack. El caso es que no ha aparecido nadie porque Militech se ha encargado. Me da que la pirata es uno de los suyos. Me juego el cuello a que es la teniente Mower. Sea como sea, la corpo va a ir directa a tratamiento. Asegúrate al 100% de traerla de una pieza. Voy a intentar, ¿eh? Ok, lo que sé es que se ha informado a Mavstack de un ataque de cibersicópata. Pero Militech se adelantó y se ocupó de ello. Seguramente porque era uno de los suyos. Mower. División Télite de Militech. Código rojo. Objetivo Mower. Ya ves, justamente tenía razón. Nivel de amenaza crítico. Síntomas de cibersicosis. Es cuando se vuelven locos. Por mucho y sin planes cibernéticos, la gente le da cibersicosis. Resultado de la consulta telefónica con... Facultativo o negativo. Tratamiento imposible. El objetivo se encuentra en las coordenadas juntas a la espera de que lleguen los paramédicos. Posibilidad de ataque sorpresa. Advertencia. El objetivo está armado con implantes de combate de uso militar. Se recomienda máxima precaución. Tras la neutralización de la amenaza, también informa a través de canales encriptados. ¿Qué es esto? ¡Sangre y cromo! Voy a arrancarte la columna. ¡Uh! ¡Tienes miedo, mierda! ¡Uh! Pero si me sigue la hogar. ¡Tienes miedo, mierda! ¡Uuuh! ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que me mata? ¡Ah! 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 Esto no está pasando ¿Cómo? ¡Apuntad bien, coño! ¿Tienes miedo, mierdecilla? No tengo balas No tengo balas Algo que sea no letal Algo que sea no letal No letal, no letal, no letal Wow, será por un puño, creo Si Ahí está Mower, código rojo, código rojo Dice Mower, la tipa esa que está en el suelo Recibido, leyendo el biomonitor Describe los síntomas Convulsiones, calambres, no puedo desactivar Mis implantes de agresividad Entendido Los datos del biomotor sugieren una pérdida de control inevitable Y pronto, oh, Dios mío, por favor No, por favor No llames a MaxTag Solo necesito unas relajantes Eso es todo Por supuesto, no te preocupes, Militech Cuida de los suyos Ve a esta dirección Es un sitio alejado Allí no podrás hacer daño a nadie Nuestros paramédicos irán a por ti Y te llevarán a una clínica Volverás a la normalidad En un par de días Gracias, muchas gracias No hay en qué Tú cuidas de la corpó La corpó te cuida a ti Qué mentirosos de mierda, ¿sabes? No le enviaron a los de... A los paramédicos Le enviaron a la Militech, ¿sabes? O sea, pfff Trasieron a su propio trabajador, ¿sabes? Tiene suerte que haya llegado yo, eh Llegaba a ser otro... Llegaba a ser uno de Militech Estaba a ser feo, ¿eh? Jeje Skippy Tranquilízate, ¿eh? Reina... Reina Jones Hola, te envío los datos que me pasó la mujer de Militech Resulta que estuvo en la unidad especial de la corpó Está claro que vio algo que no andaba bien y pidió ayuda Pero en lugar de ayuda, Militech envió un equipo de eliminación De lujo Te envío un transporte He conseguido extraer Más datos de ella, pero no mucho Ya sabes cómo va el tema con Militech Si Fisiconeas más de la cuenta y empiezan a mandarte amenazas de muerte Parece que Mower le chipieron implantes de combate experimentales Quizá hubiera algún fallo en el código que le hiciera colapsar Gracias a nuevo el dinero va de camino Ok, pues ya está, 1.650 dólares, Edis Casi ni tan mal Ok chicos, creo que ahora sí que sí le iremos dejando por aquí hasta el día de hoy Espero que les haya gustado este capítulo Más yendo aquí a pasear que estar viendo misiones principales Ya en el siguiente vamos a ver lo que sería Ya de lleno el tema de las misiones principales Sí que sí Y... Ya ver qué tal, sí o no En fin, poco más que decir Espero que les haya gustado chicos Y nos iremos viendo Hasta otro siguiente video Hasta la próxima Bye bye Chau Chau